El balance no... Bueno, puede ser... Podría ser esperanzador, pero faltan muchas cosas por resolver. El gobierno de la Nación, a través del regalo del gobierno, nos hacía la mancha. No podemos decir nada. Han pasado 41 días y no nos ha dicho estado tan bien. Y yo creo que por este motivo, tampoco como podéis comprender, como podéis comprender todo el mundo, no podemos desconocer. Y sí que dan un aviso, ¿no? Porque creemos que hay que darlo. Sinceramente, que hay que darlo. Nosotros estamos mirando con estupor como los partidos políticos que sustentan al gobierno... Los comportamientos que tienen los partidos políticos que sustentan al gobierno de la región y al gobierno de la Nación. Y se... No entendemos cómo lo que le afecta al gobierno de la región, el partido que lo sustenta, mira de perfil las calificaciones de una organización profesional que ha hecho unas movilizaciones ejemplares sin insultar, sin atentar contra nadie, defendiendo lo nuestro, mira de perfil. Y no entendemos. No entendemos cómo el partido que sustenta al gobierno de la Nación mira de perfil, absolutamente de perfil, a temas graves como es el trasvase, como es el tema de la cata mayor y los conejos, etc., etc., etc. Gracias. 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 Gracias.